En la madrugada de este jueves se registró un incendio en la bodega multiservicio de San Rafael del barrio La Campana. Sí, pasada la medianoche nos informa la policía de un incendio por el sector de La Campana. Inmediatamente desplazamos nuestra máquina con su personal al sitio. Al llegar inicialmente encontramos una especie de bodega de un supermercado, digámoslo así, completamente incendiado. Procedemos a hacer inmediatamente la maniobra de extinción del fuego y encontramos afectación más o menos en un 15% o 20% de este local comercial. Se consumió completamente la totalidad del ingreso a la bodega mano derecha, donde habían enseres como baldes plásticos, muñecos, sillas rimas, varios enseres que venden en este negocio y la afectación por la gran cantidad de humo emanado también por este incidente. A pesar del lamentable suceso, no hubo personas afectadas por los daños ocurridos. El comandante Alexander Díaz del Cuerpo de Bomberos informa que las afectaciones fueron de un 15% o 20% dentro del local. En la parte posterior a esta bodega se alcanzó a quemar más o menos en un 80% la oficina que corresponde a este supermercado y afortunadamente llegamos a tiempo, los propietarios y la comunidad nos colaboraron también para poder ingresar fácilmente al establecimiento y 14 unidades atendimos este incidente pasada la medianoche. Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, desafortunadamente sí los daños materiales ocasionados por el fuego. Sin embargo, el comandante hace un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para estar alertas y evitar este tipo de incidentes.